Número 4, Alan Sandica. Número 5, Leonardo Gui. Número 7, Carlos Castro. Número 8, Levan. Número 9, Daniel Correa. Número 21, Eric Fripe. Número 22, Mauricio Vila. Número 23, Arturo Vila. Número 22, Lucas Cepeda. Número 27, Maximiliano Alcón. Pero vavos grandes apoyos en marcha óptimo. Térinando dinero. Térinando dinero, perdón, vamos a seguir.